Noticias Latinoamericanas. Perú superó la barrera de los 67.000 casos. Mientras tanto, las personas fallecidas por la enfermedad sumaban 1.889, con 75 de ellas reportadas en el último día. La ONU pidió a México seguir buscando a las víctimas de desaparición forzosa. Según el organismo, el pasado enero México registraba 61.637 personas desaparecidas, la mayoría entre 2006 y 2019, además de 37.000 muertos pendientes de identificación. Bolsonaro volvió a comparar las medidas de aislamiento con la situación económica en Venezuela. El presidente brasileño, contrario a la cuarentena, publicó un video en sus redes sociales de una fiscalización de agentes de la policía en un colectivo en el estado de Marañao, primer estado del país en decretar el confinamiento total de la población. Todo lo que pasa acá, búscalo en www.vorterixparaná.com